Por decisión unánime de los representantes del Consejo Directivo del CNCine, se designó este jueves, 24 de marzo, a Isabel Mena como la nueva directora ejecutiva del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, quien estará al frente de la institución por cuatro años. La designación de Isabel Mena como nueva directora ejecutiva es el resultado de un concurso público desarrollado en el marco de un proceso técnico y transparente, donde se recibieron 21 postulaciones de diferentes ciudades del país. El Consejo hizo una convocatoria pública, es la primera vez que se hace así, una convocatoria pública en la cual los participantes, quienes cumplían todos los requisitos, podían enviar sus hojas de vida de todo el país. Se creó una comisión técnica que evaluó todos los requisitos, toda la documentación. Da mucha garantía a un proceso que ha sido manejado con absoluta transparencia y yo creo que ha sido muy importante. De hecho, la decisión de la designación de Isabel Mena ha sido por unanimidad y ahí lo que ha pesado exclusivamente su hoja de vida y su experiencia. La comisión técnica, a través de un proceso público y transparente, recibió 21 postulaciones de todo el país. Durante tres sesiones de trabajo, esta comisión realizó la revisión de cada una de estas postulaciones, contando con el apoyo de personal, tanto jurídico como de talento humano. En estas sesiones también se llevó a cabo una revisión con respecto a los verificables presentados. Resultado de todo este trabajo, el perfil que cumplió tanto con los parámetros académicos como de experiencia fue Isabel Mena. Isabel Mena cuenta con una amplia experiencia en el área de producción cinematográfica. En la primera edición de los Premios Colibri, fue ganadora a Mejor Producción para Cine con A Estas Alturas de la Vida, dirigida por Alex Cisneros y Manuel Calisto. Ha trabajado como asistente de producción en los largometrajes 1809-1810 Mientras Llega el Día y ¿Qué tan lejos? A lo largo de tres años consecutivos se desempeñó como coordinadora de programación, responsable de largometrajes y jefa de tránsito de copias en el Festival de Cine Cero Latitud. Recientemente trabajó como productora de la teleserie Descubriendo a Alfaro, dirigida por Karina Vivanco. Isabel Mena tiene un perfil académico, profesional, muy completo porque tiene experiencia del sector público, del sector en general y ella es miembro también del gremio. Entonces conoce las limitaciones, los problemas, las oportunidades que tiene el mundo audiovisual. Un perfil que ofrece la continuidad de un proceso exitoso de convocatoria pública de Cine Cine, de fomento a la producción cinematográfica pero que además no es solo la percepción de lo que significa en este momento el Cine Cine sino la proyección de lo que significará un Cine Cine aportando a la cultura cinematográfica del país. Con la designación de la nueva directora ejecutiva de la institución, el Consejo Directivo da continuidad a las políticas que el Cine Cine ha venido desarrollando y contribuye así a su fortalecimiento mediante una transición ordenada y un proceso abierto, técnico y transparente.